Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches, una consulta, fíjese que en tres ocasiones me ha sacado de la videollamada, como que dice que el anfitrión abandona la videoconferencia. Perdón, ¿no le escuché? ¡Gracias! 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 Gracias. No, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si se me escucha. ¿Ahora me escucha? Sí. Permítanme que está reconociendo otra clave. Permítanme. Permítanme que está reconociendo otra clave. Arrancamos, creo que estamos ya la mayoría o todos. Quiero arrancar con algo que en lo personal me fascina hacerlo de primer día. Y es el hecho de que nos presentemos. Quiero conocerles. Quiero saber a qué usted se dedica. Su estado de cuenta financiera. Que me pasen los datos. ¿Se acepta? No, mentira. ¿Verdad? Eso no. Lo que le voy a preguntar es su nombre. Si está en alguna empresa o tiene algún emprendimiento y cuál es su expectativa de este curso, de este taller. nombre, empresa o emprendimiento y cuál es su expectativa. Si gustan, lo voy a hacer según como yo lo tengo en pantalla. Para que ustedes se vayan presentando. Liliana Aida Morán de Raimundo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Liliana Aida Morán de Raimundo. Pues yo tengo lo que es una empresa. Es un centro de rehabilitación. Soy licenciada en fisioterapia y terapia ocupacional. Realmente de esto, pues, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, pues, me llamó la atención meterme a lo que es el curso porque necesito y quisiera adquirir más conocimientos para poder crear un poco más de mercado a lo que es mi negocio, ¿verdad? Entonces, por eso es que decidí, pues, tomar lo que es el curso y me llamó la atención. Y siempre es necesario, pues, adquirir nuevas experiencias y nuevos conocimientos de algo muy diferente que no es lo mío. La medicina, la rama, realmente la rama de la medicina es muy diferente a esto, ¿verdad? Pero no está de más adquirir, pues, nuevas experiencias. Por eso tomé la decisión y lo tomé a bien el poder inscribirme en el curso y poder aprender un poco de lo que son las experiencias que ustedes van a dar a conocer en esto, ¿verdad? Gracias, muy amable. Kenia Marisol Portillo. Kenia Marisol Portillo de González. Bien, mientras Kenia se nos anima, Yahaira, Natalie, Mejía, Alas. No, ya está Kenia, permítame, Yahaira, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, soy un camino para la casa y no se ve nada, así que espero que no pueda encender la cámara. Ok. Bueno, yo lo que tengo es un técnico en administración de empresas y me interesé bastante sobre este curso y aquí en la empresa en la labor se ve mucho lo que está en venta. Yo creo que también se trabaja desde los aires decondicionados y es por eso que quiero ampliarme conocimientos acerca de lo de los ventas, estrategias de venta. Ok, gracias Kenia, muy amable Siguiente Yajaira, Nathalie Mejía Alas Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bien, bien, por acá Deseoso de iniciar ya con el curso de marketing Con el curso de marketing, con los ánimos puestos Siempre Bueno Yo soy encargada de un kiosco de ventas Y pues me llamó mucho la atención, la verdad Para saber más sobre marketing digital y todo eso Ok, gracias Yajaira, muy amable Fátima Lourdes Buenas Bien, mientras Fátima se prepara Elvia Cristina Posada de Berrío Audio y servidor Hola, buenas noches Buenas noches Sí, como lo dijo, mi nombre es Elvia Cristina Y tengo una empresa de impresión digital Me dedico a todo lo que es publicidad visual de la empresa Y sí me llama la atención porque yo manejo las redes sociales de la empresa también Entonces Estoy súper emocionada de poder conocer Vea, muchas cosas que lo hago empíricamente Pero quiero hacerlo profesionalmente Vea, entonces ese es mi objetivo poder hacerlo bien Gracias, muy amable Emily Patricia Molina Buenas noches La cámara no me está funcionando Por eso no la activo Ok Me presento Yo trabajo para una empresa La cual ha iniciado con una nueva marca Y pues yo soy la encargada de las redes sociales Entonces, así como mencionaba Elvia Siempre lo he estado trabajando como empíricamente Pero sí ya quiero como especializarme más en el tema Estar haciendo las cosas con mejores estrategias Dar mejores resultados Y que puedes posicionar la marca, ¿verdad? Perfecto, gracias Emily, muy amable Perfecto Dígame, Yajera No, no, disculpe Es que estaba probando aquí como No tenga pena, estamos bien Bien, Carlos Cabier Mejía Gutiérrez Hola, buenas noches Como ya le mencionaba, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Javier Mejía Gutiérrez Y actualmente yo estoy laburando para Perdón por las mascotas ahí Actualmente estoy laburando para una empresa Al cual me han dejado de encargado de la gestión de las redes Pero quizás al igual que la mayoría Lo he ido adquiriendo así empíricamente A lo brusco, por decirlo así Entonces, de igual manera quisiera Tener un mayor conocimiento O realizarlo de la manera más profesional Ok, gracias, muy amable Veamos quién se me queda Jonathan Alexander Hola, buenas noches Buenas noches Pues, mi nombre es Jonathan Alexander Luna Ález Trabajo de auxiliar contable Pero tengo un emprendimiento Mi emprendimiento es sobre Maquillaje Venta de ropa y de zapatos Y pues Ingresé al curso Pues porque me llama bastante la atención Pues, o sea Una estrategia para pues Poder lograr vender más Y atraer más a la gente con los productos Y pues siempre me han gustado las ventas Y pues ya es un ingreso extra Se puede decir Solamente Gracias, muy amable Por compartir, Jonathan Gabriela Pino Buenas noches Ya lo dijo usted Mi nombre es Gabriela Pino Igual la disculpa por las mascotas Soy licenciada en administración de empresas Y pues me he puesto en lo que es En este curso de marketing digital Porque con mi esposa Acabamos de iniciar un emprendimiento Que nosotros lo queremos ver como Un mini super Y es lo que estamos tratando de hacer Y por eso mismo nos hemos Pues lo que queremos Ahora sabemos que el marketing Y más digital Es lo que vende Es lo que hay que explotar Y por eso mismo Tal vez tenemos Una poquito de idea Pero queremos lo que es Adquirir más conocimientos Para poderlo explotar al 100% Gracias Muy amable Bien, veamos ¿Quién más se nos quedaba por acá? Elsie Margarita Sí Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Elsie Margarita Chavarría Monterrosa Yo trabajo en un beauty supply Soy cajera Estoy en el área de ventas también Y pues por eso me llamó bastante la atención Lo de marketing digital En aprender algo nuevo Gracias Excelente Gracias Muy amable Kevin Buenas noches Tengan cada uno Mi nombre es Kevin Ya saben Sé que el inicio Es como Ha de ser caballero O qué Pero no Soy una señorita Y sí me interesa mucho Lo que es Este curso Ya que yo trabajo Para una Empresa Que créanme Que el día a día Es el marketing No sé si podría mencionar el nombre Para la empresa La cual labor Sí Ok Yo trabajo para almacenes Simán Pero más que todo Somos del área de Simán Punto com Entonces Ese es nuestro fuerte Y a pesar de que soy asistente Pues siempre Las palabras Las palabras Y las cosas son de pasillo Y me interesa mucho Como para poder Poder aspirar a algo mejor A otro puesto Allá no solamente Escuchar Que alguien diga Podemos ocupar Esa estrategia Podemos hacer lo otro Sino que Todo lo contrario Y quien quita Y en algún momento Pues poder tener otro puesto Así es que Las expectativas Son bastantes Gracias Gracias Nancy Buenas noches Bueno Quiero escuchar Que realmente Todos somos Como el factor común ¿Verdad? Que es En Poder un poco más Lo que es el mercado En esta era digital Creo que ese es Como que mi objetivo También Yo soy diseñadora gráfica Y en la empresa Llevo el contenido De sus redes Lo que es la imagen Imagen Digital La física Etcétera Etcétera Entonces lo quiero Pienso que Mi carrera Complementarla Con el marketing digital Es como Mi principal objetivo Y Ok Gracias Muy amable Creo que ya todos Se presentaron ¿Verdad? Arrancamos entonces O falta alguien Que se presente ¿Verdad? No, no se quedó congelado Estamos haciendo un minuto De silencio Porque no sé Si falta alguien O no Esperaba que todos Así en coro Me dijeran Usted Pero bien Me presento Usted Gracias Mi nombre es Miguel Lo brevio Pero en realidad Más largo Es Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández El amor De padre Es único ¿Verdad? El responsable De los tres nombres Pero siempre lo abre Bien Miguel Cruz Pues ¿A qué me dedico? A molestar En las noches A las personas A que se conecten De ocho De la noche A nueve De la noche Por dieciséis Días Conmigo Por cuatro Semanas Y a eso Nos dedicamos Y a otras cosas Más ¿Verdad? Vamos a aprender Juntos Pero voy a aprender Con ustedes Desde la primera Frase Que me gusta Arrancar Así ¿Sabe usted De qué está Compuesto el aire Que respiramos? Hago las aclaraciones Me gusta Que usted Participe Si no va a ser Un monólogo Y los monólogos Se los dejo A los especialistas ¿De qué está Compuesto el aire? Si nos equivocamos Tranquilos Estamos Aprendiendo Usted Y yo ¿De qué se compone El aire? Ajá Sin miedo Al éxito Dijo alguien ¿Oxígeno? Oxígeno Gracias Falta Dos elementos Falta Nitrógeno Y dióxido No No El primero Si oxígeno Ok Les ayudo El tercero Ustedes lo van a Descubrir El aire Que usted Y yo Respiramos Está compuesto Por hidrógeno Y oxígeno ¿Cuál Cree usted Que es el tercero? Pensemos Un ratito ¿Cuál será El tercero? ¿Será Nitrógeno? No 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 es un elemento Que aparece En la tabla Periódica Les cuento No aparece En la tabla Periódica A pesar De que no es Clase de ciencia Imagínese ¿Será Helio? No No aparece En la tabla Periódica Jonathan No está En la tabla Periódica Esa que me está Diciendo En el caso De Elvia Lo tiene En la parte De atrás Al lado De mi pantalla Al lado Izquierdo Al lado Derecho De ella En el caso De todos Ustedes Lo tienen Enfrente De ustedes ¿Qué se les ocurre ¿Qué será? Brian Bienvenido ¿Qué se les ocurre ¿Qué será? El aire El aire Que respiramos Está compuesto De tres elementos Hidrógeno Y oxígeno Y oxígeno Pero nos hace falta El tercero Empieza con una P Y termina con una D D de dedo Si estuviéramos jugando Bancado Sería maravilloso Ajá Para él Para él No Empieza con V Y termina con D Es válido Gracias Válido Gracias Hago la aclaración Me disculpo Con usted No acostumbro A mencionar Título Y no deseo Que lo haga Conmigo Tampoco Sino que Acostumbro Que hagamos Una plática Que nos llamemos Por nuestro nombre Les parece bien Si Decían las abuelitas El silencio Tonga Gabriela me dice Que si Ok Bien Entonces ¿Cuál será el otro? No creo Vamos El aire que respiramos Está compuesto por Hidrógeno Oxígeno Y Después de la P Le sigue la U De uva Gracias Kevin El aire que respiramos Está compuesto De hidrógeno Oxígeno Y publicidad No me cree usted eso Solo quédese Le viendo A su alrededor En este momento Y dígame ¿Cuántas marcas ve? Los audífonos Que está usando Tienen una marca El reloj Que está usando Tiene una marca La camisa Que está usando Tiene una marca Las jean Que está usando Tiene una marca Ya algunos volvieron A ver hacia abajo Los pantalones Que estamos usando Tienen una marca ¿Cierto o falso? Cierto Cierto ¿Verdad? El aire que respiramos Los accesorios El shampoo Que usamos Las lociones Todo eso Tiene una marca Gracias Gracias ¿Qué difícil ¿Verdad? Imagínese lo que estamos Respirando todos los días Publicidad Constante publicidad El hidrógeno Y el oxígeno No sé qué tan bueno Será actualmente En nuestro país Pero lo que sí sé Que la publicidad Está Lo que sí sé Que la publicidad La respiramos 24-7 Aún cuando estamos dormidos Estamos soñando Con alguna marca Estamos soñando Con alguna Publicidad Que vimos Estamos soñando Con algo ¿Por qué? Desde que usted Se sube Al bus Ya hay publicidad Desde que usted Se sube A su vehículo Ya hay publicidad Si usted va manejando Usted ve las hermosas letras Que avalen el timón Del vehículo Que anda Ya hay publicidad ¿Sí? La publicidad Es algo Que va a estar Constante En todos los medios Ahora viene el punto ¿Cómo utilizamos Este tercer elemento? Secreto Pero que está Abierto para todos ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo nos vamos a desarrollar En el punto De las campañas Publicitarias Que vamos a hacer? Vamos a ir entrando Un poquito En materia Le pido de favor Que si usted tiene Alguna pregunta No duden en hacerla Dígame Miguel Tengo una pregunta Gabriela dijo Que como 10 marcas Como mínimo ¿Verdad? Es lo que vemos Ok Vamos a ver Cuatro pilares Fundamentales acá La introducción Al marketing Las herramientas digitales Las estrategias De go to market Y la creación De campañas Digitales Empecemos Empecemos con la introducción Al marketing El término marketing Se utiliza Por primera vez Hace poquito Miren En 1902 Por el profesor Ed De jones De jones Durante el curso Durante el curso Que impartió Sobre la industria Distributiva Y reguladora De estados unidos En la universidad De michigan Eso significa Que solamente Tenemos 121 años De estar utilizando El término Marketing Pero aclaremos El término marketing O ventas Y todo esto Venía desde Mucho tiempo atrás Ya lo vamos a ver Un poquito Pero en 1902 Se utiliza Por primera vez Aún La Real Academia En la actualidad No sabe Cuál sería La traducción Más apropiada De la palabra Marketing Algunos dicen Que la palabra Más apropiada Sería Mercadotecnia Otros dicen Que la palabra Más apropiada Es mercadeo Etcétera Pero normalmente La dejamos mejor En marketing El marketing 1.0 Orientado al producto Durante aquellos Años en que Las empresas Centraban sus esfuerzos La eficiencia De la producción Y la distribución Pero a espaldas Del consumidor Acá debo mencionar Una frase Que dijo Un hombre De Estados Unidos Conocido como Henry Ford Henry Ford Dijo estas palabras Usted puede elegir El color de su vehículo Toda vez que sea Color negro Ya ve como La publicidad Y el marketing De ese tiempo Nos permitía elegir Usted puede elegir El color de su vehículo Toda vez que sea De color Negro Qué interesante ¿Verdad? Y toda la gente Compraba el vehículo Y no había otro color Era de color Negro Punto Dedicados a qué? A simplemente Hacer Un producto A crear el producto A producir el producto A distribuir el producto Y lo que usted Y yo Pensáramos Como consumidores Daba igual Decían Este es el producto Que tenemos Compralo Y se vendió Por mucho tiempo El producto De esta manera A tal grado Que el marketing 1.0 Duró bastante tiempo Por tanto El cliente Debía adaptarse A la oferta Tal y como decía Henry Ford Los clientes Pueden tener El coche De color Que quieran Siempre que sea Negro Como lo dije Las técnicas De marketing Utilizadas Entonces Eran muy rudimentarias El objetivo Era ofrecer Un producto De calidad A buen precio Y utilizando Para su promoción Los medios De comunicación Masiva En 1902 ¿Cuáles habrán sido Los medios De comunicación Que se utilizaban? Hemos visto películas De aquellas Bonitas Viejitas Donde las películas Viejitas Salía el periódico Y andaba un niño Gritándolo Y decía Noticia del día Noticia del día Tal y tal cosa Y se estaba vendiendo Masivamente Había gente A la que se le pagaba Que andaba divulgando La información Se recuerdan Cuando se daba Un edicto real ¿Qué hacía El rey Para dar a conocer Su edicto? Lo mandaba A los diferentes lugares A las diferentes provincias Y había alguien Que estaba leyendo Las cartas Gracias Y había alguien Que estaba leyendo Todo esto Era comunicación Masiva De aquel entonces Y usted dice Que aburrido Pero se sigue utilizando Ese tipo de publicidad Se sigue utilizando Ese tipo de Campaña masiva Y lo vamos a ver Vamos a hablar Del marketing tradicional Y vamos a hablar Del marketing digital Y vamos a ver Cómo entre ellos dos Hay un match Que no se puede Desvincular Porque tanto El tradicional Como el digital Nos van a llevar A los objetivos Que usted y yo Estamos Buscando Entonces Ese era el marketing 1.0 Después cambia la historia Y dicen No, debemos pensar Un poquito más En el cliente A partir de mediados De los 50 La competencia Ya Es feroz Y se hace necesario La fidelización De los clientes Empecemos Por este término Los clientes Son tan traidores O no les ha pasado eso Que se van Con el mejor postor Qué traidores Son los clientes ¿Verdad? No, no se sienta Tan libre de culpa Porque usted También lo hace A usted le dan Una buena oferta Y se cambia Rapidito De producto Ya ve Usted también Entra en el Ámbito De los clientes Traidores En ese momento Imagínese En los 50 Ahora Como decía Mi abuelita Es peor todavía No peor Sino que es peor La situación ¿Por qué? Porque hoy Hay tantas Empresas Ofreciendo Un mismo producto Ejemplo Yo en este momento Necesito unos Audífonos Bluetooth ¿Cuántos tipos De audífonos Bluetooth Puedo encontrar En el mercado? La pregunta es ¿Qué color Los quiere? Vaya Y ahí no es El color Negro Sino que ahí es ¿Qué color Quieren los Bluetooth? Los quiere blanco Los quiere gris Los quiere rosado Los quiere negro Los quiere anaranjado ¿Qué color Quiere hoy? Los audífonos Desde ahí Vamos partiendo Que en ese momento En los 50 Imagínese Cómo era el mercado En la actualidad El mercado Todavía es más feroz Bueno continuemos Continuemos con la historia Y se hace necesaria La fidelización Las empresas Requieren ahora Especialistas En el área De marketing directo Y aparecen Las primeras agencias De publicidad En los 50 Teodoro Levitt Economista Y profesor De la escuela De negocios De Harvard Denominó Marketing De miopía Al error En el que había Estado cayendo Las empresas Al señalar Que la gente No compra Productos Compra Soluciones ¿Por qué Se decía esto? En la mayoría De los casos No hemos comprado Productos Sino que hemos Comprado Soluciones Y en la mayoría De los casos Usted y yo Seguimos vendiendo Soluciones Miguel Pero es lo correcto Vender la solución Analicemos Un poquito El señor Steve Jobs ¿Vendió Soluciones O vendió Necesidad Ayúdenme Vendió Necesidad Le hizo Creer A la gente Que necesitaba O en realidad Si se necesitaba En ese momento Lo que eran Las computadoras Y todo lo que Él hacía Gracias Gabriela ¿Qué más? Pregunto ¿Necesitamos Un dispositivo Que al poner Los dos dedos Y estirarlos Ampliar A la imagen? No, pero nos hizo Creer Que teníamos Una necesidad Entonces No nos vendió Ninguna solución Gracias Emelie Sino que nos vendió Elvia Antes Antes No Ahora Sí Pero ¿Quién cambió La historia? El señor Steve Jobs Cuando nos dice Usted Necesita Un teléfono Para tomar Fotografía Lindas Eran las cámaras De aquellas De rollo ¿Verdad? Bellísimas Que usted no se podía Equivocar Eran 36 Disparos Que tenía Y eran Sagrados Cada disparo Porque si no Nos equivocamos Y salía Costoso Esto Hoy no Hoy Le tomé Die fotos Para ver Cuál le quedó Mejor Elimíne La que no le gusta Y quédese con Nos vendió Una necesidad No nos vendió Una solución En ese momento No necesitábamos Eso Pero vino Steve Jobs Y dice No Yo les estoy Vendiendo La necesidad De un producto Que tenga todo Más adelante Voy a hablar Un poquito Más de él Entonces ¿Qué es Marketing? El principal Propósito De marketing Es crear la demanda De productos O servicios Marketing Es un conjunto De actividades Con el objetivo De conseguir Servir Y retener Clientes Para las ofertas De productos O servicios De empresas O individuales El propósito Principal Del marketing Es crear La demanda Steve Jobs Creó una demanda A tal grado Que en la actualidad Sigue Habiendo Gente Que hace Colas De días Para esperar El primer Teléfono Que sale Ya ni sé Por qué número Van en este momento Pero en ese número Que está Esta empresa Siguen Esperándolo ¿Por qué? Por calidad Por prestigio Que se yo Por lo que sea Pero siguen Estando ahí Siguiente elemento El que nos llevó Steve Jobs Nos llevó Al punto De conseguir Un teléfono Que pudiera No solo Hacer llamadas Sino que tuviera Cámara Pero él Dijo Estas palabras Llegará El día Donde todo Ser humano Andará Una computadora En su cuerpo ¿Se habrán cumplido Esas palabras Las de Steve Jobs? ¿O serán falsas En este momento? ¿Con qué, Kenia? Se hicieron en realidad Porque hoy Con la tecnología Con el celular Que todos andamos Hay personas Que han dado Tres celulares O sea Un celular Ahora nos cubre La necesidad De tener una Computadora En sí De Un escritorio Una laptop En sí El celular Como que Cada vez Subre más Las necesidades De uno En relación A A una computadora Gracias, Kenia Hoy Es esto, ¿verdad? Aquí andamos Nuestra oficina Aquí andamos Nuestra vida Completa Hoy usted anda Un dispositivo Y usted anda Su vida completa Allí Por eso Cuando se nos quiebra ¿Verdad? Sufrimos Por el hecho De que andamos Toda nuestra vida Entonces dice Que el objetivo Del marketing Es crear Esa demanda Sí Y mejores Que nosotros A veces Fátima Sí Entonces En ese sentido Va creando Esa demanda El marketing Y es Su principal Objetivo Pero adicional A esto El marketing Tiene una función Principal Y es Obtener el mensaje Correcto Al segmento De clientes Correcto A través De los medios Y métodos Apropiados Usted y yo Necesitamos Llegar A todas Las personas Pero con Un mensaje Correcto Más adelante Vamos a ver Un elemento De los diferentes Tipos de edades Donde el mensaje Yo no se lo puedo Transmitir De igual manera A mi hija Como se lo estoy Transmitiendo a usted Porque obviamente Usted ya tiene Pre-conceptos Usted ya tiene Pre-saberes Y estoy construyendo Sobre ellos En el caso De un niño Yo estoy Desde cero Formando Los saberes Para que todo esto Después se vaya Construyendo Igual el marketing El marketing No funciona De la misma manera Para todos El marketing Posiblemente Para usted Para mí Funcione De una U otra forma Pero usted y yo Vamos a darnos cuenta Que a la medida Que vayamos Utilizando Las diferentes Estrategias Del marketing Digital Nos vamos a dar cuenta De la importancia Que tiene El hecho De ir creando Esa demanda Y de ir Desarrollándonos Dentro Dentro De Todo Lo que es Nuestro Aprendizaje Y nuestro Desarrollo De marketing Por eso Dice Que su Principal Función Es El mensaje Correcto A un segmento Correcto De personas Pero también A través De los medios Correctos Vamos a ver Más adelante Cuál es la diferencia Entre cada una De las redes Sociales Y cuál Debo utilizar En un momento Determinado Entonces La evolución Del marketing Se desarrolló En esta Medida Lo primero El marketing Enfocado 100% Al producto Lo que ya hablábamos De Henry Ford Por ejemplo Lo segundo Enfocado En el consumidor En el hecho De que el consumidor Era importante Pero estábamos Dándole soluciones No le estábamos Creando necesidad Siguiente El enfoque En el valor De la marca Acá Entra ya Muy de lleno Todo lo que fue La era digital Porque este Era el valor Agregado Por ejemplo ¿Qué es la diferencia Que tiene la empresa De Steve Jobs Versus la empresa De Bill Gates? Y es un valor Agregado El producto De Steve Jobs Vale Unos Poquitos Centavos Arriba A los productos Que sacó La empresa De Bill Gates Después viene El 4.0 Que es la era digital En este punto Me quiero detener Para avanzar Después al último En la era digital Yo sé que todos Ustedes están jóvenes Solamente Los que estamos Más jóvenes Como su servidor Quizás Recordaremos esto ¿Quiénes recuerdan Hi-Fi? ¿Quiénes tuvieron Hi-Fi? Yo tuve Gracias Kevin Somos de la era Me sentí el único Joven aquí También tuve Y en los demás Yo sé que son muy jóvenes Para tener Nosotros éramos más jóvenes Todavía Pero Estábamos actualizados En la era digital Tuvimos Hi-Fi Hi-Fi Era bellísimo Porque usted le cambiaba Los fondos Usted le cambiaba Todo Hi-Fi No yo no Dice Kenya Le vamos a dejar De tarea Que creo en Hi-Fi Bien Hi-Fi era bellísimo Porque usted podía Hacer de todo Con él Y lo bonito De Hi-Fi Era Permítame El salvadoreñismo Plantearle O alucinarle A los compañeros O a los amigos Y decirle Metete a mi Hi-Fi Y era interesante Cuando no les cargaba Hi-Fi Porque nuestra página Estaba bien cargada Bien saturada De información Pero en la época Del Hi-Fi También surgió Se recuerdan Del Messenger Pero no el actual Sino que el Messenger De Hotmate Que estaban los dos muñequitos Un azul y un verde Tampoco Están bien jóvenes Ustedes ya vi Bueno Habían dos muñequitos Un Gracias Brian Un azul y un verde Y estos dos muñequitos Cuando usted hacía Una comunicación Un chat Ellos se veían Que se estaban conectando Entre los dos Y se daba la información Así inicia La era digital Así inicia El famoso O la famosa Web 2.0 Y así inicia El marketing 4.0 Donde ya había Una comunicación Bilateral Ya no era solamente Una comunicación Que mandábamos Y a ver Qué sucede Ahí ya teníamos Respuesta Y alguien me dijo Acá que trabaja En una empresa Que su nombre Empieza con S Y finaliza con N Y Y que trabaja Exactamente En el área Online Ellos Fueron los primeros En el país De tener la venta De productos En línea Fueron de las primeras Empresas acá En El Salvador Ellos fueron De los primeros Que se movieron En el ámbito Online Y fueron de los primeros Que tenían La comunicación Bilateral Y empezaron A desarrollarse Muy bien Y hay un montón De empresas más Que le siguieron Y se fueron Desarrollando Y ahí se concluyó El marketing 4.0 Con la web 2.0 Que era La comunicación Bilateral Pero llegamos Después Y después de este Hay otro marketing Pero por el tema Que estamos Hoy tratando Nos vamos a quedar Con él Después se llegó A las nuevas Tecnologías Haré una pregunta ¿Quién de ustedes Ve noticias En canales De televisión O en la TV? Algunas veces Si hiciéramos La encuesta Sería raramente Algunas veces Nunca Y eso ¿Qué es verdad? Y quedaría Ahí esa opción Todavía Ahora Todo lo tenemos En Facebook Y en Instagram Facebook Instagram Twitter TikTok O sea Hoy tenemos Todo Hoy pagan Cable No sé Para qué Lo pagamos Algunos Pero bien Ahora Mi abuelo Me dice Mira Dice Perdón No lo escuché Lo escuché Mira ¿Viste que ha habido Algo Aló Hola Hoy sí Viste que ha habido Algo Ajá Sí Es esto Hoy estamos En la tecnología Hoy Él no sabe Dónde busco Pero él Y nos dicen Nuestros abuelitos Ahí está En el teléfono Y uno dice Ok Entendemos Que está En el teléfono ¿Verdad? Entendemos Que ha de estar En alguna red social Entendemos Que ha de estar En algún lugar Está allí Toda la información Se encuentra Hoy En la tecnología Toda la información Hoy usted La buscamos Desde nuestro dispositivo Es raro Que alguien Se siente En una computadora Y diga Voy a ver Las noticias O voy a encender La televisión Y son las siete De la noche Y en este momento Está saliendo X noticia Son las ocho Son las nueve Son las seis Y están saliendo X noticias Me voy a sentar Una hora A ver Y a ver Hasta los anuncios Hoy lo que Perdón Hoy lo que hacemos Es que nos metemos A Twitter Para actualizarnos De todo Estamos hoy En una era En una era Tecnológica Hoy viene La pregunta Obligada ¿Y por qué Seguimos vendiendo Tradicionalmente Entonces? Me dijo Hoy en la mañana Platicaba con un Equipo de trabajo Y me dice Bueno Miguel Un emprendedor Que vende Tortillas ¿Para qué va a crear WhatsApp Business? Ah, le va a tomar Fotografías A las tortillas En un son de burla Y le dije yo Sí Porque las tortillas Hay de diferente diseño Hay de diferente grosor Ejemplo Hay gente Que puede hacer Las tortillas De oriente Esas delgaditas Que parecen Tortillas Para taco Está la otra Tortilla Normal Normal digo Que la Venden en todo lugar ¿Verdad? Y están las otras Tortillas Que son para Chiraquilas Si no hemos cenado Pues ya nos dio más hambre Y están las de Chiraquilas Etcétera Si esta persona Vende este producto Y dice Ok Yo le tengo De este De este De este Tortillas ¿De cuál le va a querer? Necesita un catálogo Para eso Si lo necesita Pero a veces Pensamos que ese producto No necesita Marketing digital Imagínese una señora Atendiendo Solo pedidos Desde su casa Si es posible Hasta con entrega A domicilio ¿Cuánto venderá? ¿Será que vende más? ¿O será que vende menos? ¿Kenia? Vende más Yo creo que vende más Porque Tal vez No solo Le vendo A los vecinos Si no Allá A otras Colonia Va a ser También Del negocio Sí, gracias También depende De las pautas Que se ve En el medio Ajá También depende Lo que tienen Lo que tienen Es la venta De ellos O sea Ya sean Las tortillas Como usted dice Y las dan A domicilio Y le dicen Y le dicen A qué horas Ajá Entonces Es publicidad Realmente Lo que día a día Comemos Literalmente De a veces No solo lo respiramos Entonces es un ejemplo Exacto Lo respiramos Es un ejemplo Muy vivo Pues Gracias Pregunto ¿Le gusta que le digan Kevin O Su segundo nombre? Mi segundo nombre Me gusta más Que me digan Yossi Repítamelo Para no pronunciarlo mal Yossi Yossi Ok Ajá Qué reto Me acaba de poner Bien Entonces Sí Si usted observa Obviamente Tenemos este elemento Parece ridículo El ejemplo Pero gracias Yossi Porque nos Nutrió La historia Que yo estoy contando Con algo real De lo que se está viviendo En este momento Así es que Si usted Dígame Para la pandemia Me puse a vender tacos Porque me gusta cocinar Entonces Yo Todo lo hice Por medio de Facebook Lo hice por WhatsApp Entonces Todo se movió así Y Igual Como se dice Todo por A domicilio ¿Verdad? Entonces Y se Vendió Bastante La verdad Gracias Eso significa Que si no estamos En redes sociales No existimos ¿Verdad? Ese es el principio actual Que si usted no está En internet Usted no existe Yo no existo Por lo tanto Necesitamos Sí o sí Meternos Al punto Tecnológico Y utilizar Todas las herramientas Sabidas Y por haber En las nuevas Tecnologías Y aquí Partimos Con algo Que solamente Haré la introducción Este día Al famoso Marketing mix O las 4P Algunos dicen Que son más Otros dicen Que son menos Por factor De estudio Lo vamos a hacer Así En las 4P La primera Producto Usted sabe Qué producto Tiene Usted sabe Cuánto vale Su producto Pero a veces Descuidamos El producto Estrella Y nos enfocamos En un segundo En un tercero O en un cuarto Producto Y aquí viene Lo principal Del marketing Digital En el marketing Digital Usted y yo Nos debemos Enfocar Primero En desarrollar Nuestro producto Principal Cuando ya Lo hayamos Desarrollado Por completo Animémonos A diversificarnos Antes de eso No lo hagamos Y ese es un problema En el que caemos Muchos emprendedores Y muchas empresas Que dicen Ah no No hay ningún problema Yo quiero lanzar Ahora Los tacos Con chile Por poner el ejemplo Que Brian nos decía Que él vendía tacos Pero no cualquier chile Sino que un chile Mexicano Y posiblemente No fue un éxito O posiblemente Sí Dependiendo Del rubro Al que se fue Dependiendo Del segmento De mercado Esto es vital Porque usted Y yo Debemos Tener muy claro Cuál es nuestro Producto Vuelvo al ejemplo De Steve Jobs Steve Jobs Tenía súper Claro Cuál era su producto A tal grado Que él Siempre Expresó Hay que hacerlo De la manera Más sencilla Y él dijo Estas palabras Si un niño De cuatro años Logra utilizar Uno de mis productos Eso significa Que ese producto Es un éxito No sé a cuánto Nos pasó Pero cuando Utilizamos Por primera vez Un producto De esta marca Lo primero Que le buscábamos Eran todos los botones Y esta marca Solo tenía O tiene actualmente Un botón Y ese botón Hace todo Y hoy Otra marca Que empieza con M Y termina con O Eliminó los botones También de los dispositivos Y lo está haciendo Todo De la manera Más sencilla Posible Pero esto Es lo que lleva A que usted Y yo Reconozcamos Nuestro producto En su totalidad Usted debe conocer Toda la fortaleza De su producto Debe conocer Las debilidades De su producto Debe conocer Las oportunidades De desarrollo De su producto Y debe reconocer Las amenazas De su producto El famoso Foda Que se ha hablado Por mucho tiempo Usted se lo debe hacer A su producto Primeramente Porque es Lo que va a determinar El éxito O el fracaso Posterior Pero si usted dice No, no hay ningún problema Yo creo que mi producto Es de calidad Y punto Posiblemente Estamos cayendo En el marketing 1.0 Donde Henry Ford Dijo Elija el color Del vehículo Que quiera Toda vez que sea Negro Preguntas Quejas Reclamos Que tenga Hasta este momento Miguel Yo tengo una consulta En este caso El Foda No tenemos que hacer A un producto O en sí A nuestro negocio Porque Podríamos empezar Por el negocio Y después Al producto Que sea El producto estrella Depende De cuántos Productos Usted venda Ejemplo Ah, ok Ok Pero si puede Entonces Hacerlo al negocio Si usted tiene Una tienda No le recomiendo Que lo haga Los productos Sino que Al negocio Como tal A la tienda Por ejemplo Si tenemos Una tienda Pero Si tenemos Un producto estrella Por ejemplo Yo me dedico Solo a la venta De audífonos Nada más Yo le voy A hacer Yo le voy a hacer Mi Foda A estos audífonos Y cuando Llego al punto De amenaza Es Cuánto tiempo Van a tener De vida Socialmente Hablando Aceptable Estos audífonos Dentro de cuánto Tiempo Van a pasar De moda Y es ahí Donde yo le estoy Haciendo el Foda Y estoy viendo Las amenazas Y me estoy Adelantando A cualquier Circunstancia Que pase No sé Si contesté Gabriela Si 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 Queda claro Gracias Para hacer Bien Otra pregunta Queja Reclamo Bien Les invito Por si no lo han hecho Todavía Que se Unan al grupo De whatsapp Que se tiene Como Un Como institución Dentro de Esto Usted lo va a encontrar Porque Perdón Usted lo va a encontrar En la plataforma Así es que Le pido de favor Que se Una a ese grupo En total Dice Que ya vemos Como veintialgo De personas Ahí agregadas Así es que Por favor Si se puede unir Al grupo Hágalo Adicional Le pido Por favor Que se conecte Todos los días Que hagamos El máximo Esfuerzo Por conectarnos Y por ser parte De este aprendizaje Hemos finalizado El primer día Espero que no lo haya sentido O nos dio sueño ¿No? No 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 Interesante Ok Si no nos dio sueño Nos parece interesante Logré mi objetivo Del primer día Me faltan quince Así es que Vamos con este reto Para usted Y para mí Nos vemos El día de mañana Primero Dios A la misma hora Ocho Siempre doy un par De minutos Previos A iniciar la clase Para que todos Nos podamos conectar Recuerden Debemos estar Sesenta minutos Conectados todos Para que nos vaya Contando por ahí Y los que podamos Activar la cámara Se lo voy a agradecer Para no sentir Que hago monólogos Nos vemos Feliz noche Feliz provecho Buenas noches Feliz noche Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.